Les comento que varios empresarios se reunieron en Guayaquil para analizar las perspectivas y las estrategias para las industrias de cacao, pesca, software, entre otras. Nuestra reportera Nelly Aguiar realizó el siguiente informe. La SPAE, Escuela de Negocios del SPOL, realizó el evento Perspectivas Económicas, un enfoque gerencial 2017. El desayuno conferencia contó con un panel de líderes empresarios que analizó las estrategias para las diferentes industrias. Es el séptimo año que lo realizamos. Busca un enfoque más hacia qué pueden hacer los gerentes, qué pueden hacer las empresas frente a un determinado entorno. Este año, como todos sabemos, es un año bastante complicado por lo económico, por lo político. Entonces, presenta algunos desafíos interesantes. Otra innovación que hemos hecho este año es que nos hemos concentrado o darle especial énfasis a tres industrias en la línea de los estudios industriales que SPAE viene realizando ya desde hace algunos años. En este año en particular nos hemos concentrado en cacao, software y pesca y también el enfoque de ProEcuador desde el punto de vista de la exportación a los productos exportables. Bruno Leone, presidente nacional de la Cámara Pesquera, indicó los beneficios que tiene ahora el sector gracias a la firma de acuerdo con la Unión Europea. Las exportaciones atuneras ecuatorianas en un 58% van a Europa. Y tener ahora un escenario de largo plazo que no tiene fin es fantástico porque así usted puede programar de una mejor manera sus negocios y sus inversiones. Usted puede tranquilamente invertir en la construcción o el mejoramiento de una planta o de un barco que son inversiones muy intensivas en capital sabiendo que va a tener un mercado abierto en el tiempo para poder vender sus productos y para ir recuperando esa inversión. Desde ese punto de vista es fantástico porque antes lo que teníamos eran periodos cortos de tiempo basados en un sistema general de preferencia. Eso se ha terminado y ahora entramos a otro ámbito de la relación comercial y eso nos parece realmente extraordinario. Por su parte, Silvana Vallejo, directora ejecutiva de ProEcuador, indicó que ellos están involucrados en las perspectivas económicas para este año, ya que como instituto se encarga de promover las exportaciones ecuatorianas. Ecuador tiene una ventaja competitiva, tiene muchas oportunidades y es un llamado justamente a trabajar de manera conjunta, sector público y privado, en realzar esas ventajas competitivas, en trabajar de manera conjunta porque tenemos productos de calidad. Creo que el tema de acuerdo de la Unión Europea, por ejemplo, no marca perdedores, marca ganadores y ProEcuador está aquí para dar asistencia técnica, para hacer agendas especializadas, ponerles en contacto con proveedores internacionales, entonces creo que todo eso debemos profundizar y avanzar. Trabajará en conjunto con las instituciones mencionadas en temas de innovación y se realizarán modelos de negocios más desafiantes para poder competir con otros productos.